¡Muy buenas a todos y bienvenidos a otro vídeo más! Estamos aquí en Minecraft Dungeon, tras haber jugado en streaming un ratito Pues me ha apetecido seguir con mi héroe y digo, pues vamos a jugar con el héroe Y vamos a enseñarle a los chocobitos las cositas nuevas que vayan ocurriendo a través de un gameplay grabado Viajando al acampamento Fíjense qué cosa más maravillosa artísticamente hablando A ver si me acuerdo de los controles, porque hace bastantes días que no juego Hoy es 28... 28 del 5 Justo esta noche se estrena Song of Horror Estoy grabando este gameplay Que no sé cuándo acabará subido, pero acabará subido Si todo va bien, claro, y no se queda algo sin grabar, etcétera, típical Bueno, en streaming hice la costa calamar, que es como la zona tutorial Y luego hice el bosque, que lo hice además con el nivel de dificultad 3, que era el único que tenía desbloqueado Parece ser que lo puedo ahora repetir con el nivel de dificultad 5 Hay varios niveles de dificultad Y además se me han desbloqueado bastantes zonas por las cuales puedo elegir yo misma a cuál aventurarme primero por lo que estoy viendo Entonces si se fijan aquí sale el poder que tengo yo Que nada más hacer así se ve que aquí ya está la dificultad Y aquí, y aquí, pues igual Igual esto es demasiado, no lo sé Pero... ¿sabe qué te quiero decir? Que mola, mola mucho esto, eh Mola bastante Aquí veo que me faltan... tengo artefactos desconocidos todavía Y la cripta espeluznante esta pues... Es espeluznante la cosa, ¿cómo son, eh? Una cripta directamente Podemos hacer la cripta No sé si la cripta es que la desvelé yo por haberla cogido de este nivel o... O qué O es algo aparte Fijaos arriba que pone historia De... De la misión Muy bonito Y aquí tienes, eh... El nivel de dificultad que encima esto también pues... Más adelante se puede poner en plan bestia, ¿sabes? Luego tenemos... ¿Ves? En las misiones tenemos muchas Así que... Vamos a empezar por... Por esta misma Lo voy a poner al máximo de nivel de dificultad A ver qué pasa Socorro, vamos a la cripta Esto pinta mal, gente Pinta peligroso A ver si me acuerdo cómo se manejaba esto Está... Es muy sencillito porque los controles están abajo aplicados Con lo cual, pues... Ay, perdición Discúlpeme si se escucha demasiado el ventilador Porque, claro... Hace mucho calor Y lo tengo a toda mecha Y se escucha bastante a lo mejor de fondo Vamos a entrar en la... Dungeon Y lo primero Hay que ver el mapa para ver Qué zonas son... Así en plan secretas ¿Qué es esto? Un botón Uy Uy Uy, una trampa Primero siempre prioridad a los que están a distancia Porque tocan mucho los... Mierda Dificultad Sí, sí Dificultades Vaya, me retenero Y vuelvo a vivir Eso no me lo esperaba Y vuelvo a aparecer ahí al lado Con lo cual, pues vale Mierda Me iba a... Le di a la E para curarme Pero apuré demasiado Y me he vuelto a morir Uy Esto... Esto ha sido para probar si funcionaba Hostia No sabía que regeneraba Si volvías a salir como si... No sé Como si nada Tengo aquí Un trozo de pechuguete Ah, vale Este es el lobo Que gané por último El lobo que me ayudaba en los combates Es verdad No me he acordado a ti No lo usé Porque no me dio tiempo Era una locura máxima Vale, tenemos nueva armadura Y por lo que veo Es bastante interesante ¿No? Tiene mucha más salud Más defensa Flechas por as 30 de daño a distancia Mmm Que interesante Pues esta armadura Me la quedo Y... ¿Y qué más? ¿Algo más por aquí? No, no Bueno De hecho Ahora mismo No sé por qué estoy jugando Con teclado y ratón Cuando se supone que con mando Está mejor O sea Es un poquito más cómodo La verdad Tampoco mucho Pero sí, sí Vamos a desmontar esto Que ya nos queda viejo Mucho más cómodo Mucho más rápido Todo mejor Me gusta Me gusta Ya decía yo Que me sentía rara A ver Si puedo jugar con teclado y ratón Perfectamente También te lo digo Esto es acostumbrarse Pero... Como más te guste Pues nada Vamos a ir por aquí Si me hace el... A veces como si fuera lento A ver El mapa En el mando era... No me sale Ahora Eh... El perro ahí Bueno No sé por dónde ir Vamos a ir por aquí mismo Porque... ¡Ay, ay, ay! Los creepers El perro El... Hasta luego Perro Hasta luego Mucho duro Me parece Mucho duro ese Cuidado con los creepers La idea de los creepers Es escapar haciendo un... Una voltereta Pero claro Cuidado porque Aunque estás... Aunque están viendo el menú aquí La peña te ataca, eh Ojo Lo mejor de este juego Es el tema de Hacerlo en cooperativo Con amigos Igual con gente Está... Muy chulo ¡Ay! Me cae, güey Ay, me he equivocado el botón Última oportunidad Ah, que tengo vidas ¡Oh! No había visto lo de las vidas Con razón Hostia, claro Es que yo vengo en plan bestia A ponerme a lo... Más duro posible Y la lío Y la lío Sé que raya un poco Tener el mapa así Pero bueno Es que me estoy equivocando de botones Todavía no me... No me acuerdo del todo Del manejo Y la lío ¡Oh! Qué buena esa ¿Ves? Tengo que cogerle el... El truquitín otra vez Se me había olvidado cuál era El botón de curarme Y F En el mando ¡Uy, uy, uy! Una espada ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Oh! Estupendo Madre mía Esta se me queda pequeña Al lado de esa, ¿no? Sí, sí, sí Desmontar Eh, ahora sí Soy todopoderosa, ¿eh? Yo enfrentándome a retos superiores Para... ¡Uh! Qué mala pinta tiene eso ahí debajo Ah... Creo que voy a seguir por el otro lado Lleno de Creepers Pero bueno Not bad Oh, sí ¡Ay! Me caigo en... No me ha dado tiempo a girar, ¿eh? Me ha apurado demasiado Uf Necesito vida Esto me cura El comerme la carne Me ayuda muchísimo A ver, porque Tenemos la última vida La última oportunidad Y ya estamos Uy, ¿para qué no puedo? Uy, uy, el Creeper ¡Quieto! ¡Quieto, he dicho! Bueno, le he tenido que lanzar la habilidad En plan bestia, ¿sabes? ¿Qué es esto? Una estatua de un aldeano Oye, estaría aquí dentro No hay nada más, chicos Pero, ¿qué está pasando en esta ciudad? Bajo la... ¡Uh! ¡Piriki, piriki! ¡Uy! ¡Mato! Maldita araña ¡Uy, cómo se ve el Creeper Es pelunante Es pelunante A ver, araña ¡Oh, qué rico! Regeneración Dale, este tío tiene pinta de estar muy fuerte Perro, ayúdame No, pero no te cargues a mi perro, por favor He dicho que no te cargues a mi perro ¡Ay! Se me muere Me tanquea el perro, tío ¡Uh! Date quieto Todas las flechas para el Creeper ¡Hostia, hablando de Creeper! Ops, F Adiós, perrito Puedo manito mientras duro Aunque creo que lo puedo usar antes de que se muera No estoy segura, pero... Muchas flechas no me quedan Ya voy a tener que hacer un milagrito para matar a los... ¡Ah, guachapupa! ¡Tiki, tiki! ¡Tiki, tiki! ¡Ven aquí! Encima hay una araña La madre que lo parió ¡Pam, pam! ¡Uy! Ah, esa no era Espera, espera, espera Ven aquí Joder Tres, dos, uno Y se terminó ¡Ven aquí! ¡Uy, uy, uy! No, no Espera, porque no tengo el... No tengo la caña Ahora sí Estupendo Estupendo Oye, el mapa que... ¿Por dónde me estoy metiendo? Esto es muy labanítico, ¿eh? Esta cripta Madre de amor hermoso Pero qué labanítico es esto Te pillé ¿Y tú qué haces aquí de arriba? ¡Uy, uy, uy! La manzanita que bien me viene ¡Ay, mi pipopo! ¡Qué pupupu! No puede ser ¡No puede ser! ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Pipi! ¡Ay, me dio! No, no sé No estoy... Sí, no, no sé No sé si me dio Igual no No estoy segura A ver, vamos a comernos... No, todavía podemos aguantar Vamos a matar a estos primero Señores, que el Eto venga conmigo Deme todo el... Este... En fin Nos comemos la manzanita Y ahora Revisar toda esta zona Estoy viendo... ¡Ay, ya pucha! ¡Qué oscura me ha dado! Pero bueno Cuidado, cuidado ¡Ay! Posas Joder, todavía no calculo bien Lo que tarda el creeper en explotar A veces tarda más A veces menos Y me lío ¡Ah! Ahora sí Ahora sí, pues Dolor, ¿eh? ¡Ah! ¡Suzca! Mira, ¿eh? Ostras, que no tengo la habilidad de la caña Me están dando duro contra el muro Pos, toma Toma Tómalo por culo de los esqueletos Toma Una poción Todopoderosa ¡Ay, mierda! Me equivoco de botón Soy gilipichis ¡Ay, que no llego, coño! Espera que no puedo dar vueltas ahora ¡Flechas! 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 ¡Señor, explote ya! ¡Hijo de! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Que ya no! ¡Oh, chapopa! ¡Ay, herdoche! ¡Por Dios! ¿Por qué? ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh, un pico! Un pico, señor Sí, 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 sí ¡Dámelo todo! ¡Dámelo todo, papi! ¡Dámelo todo, papi! ¡Dámelo todo, papi! ¿Ya está? A ver, ¿qué es lo que me han dado? Una mierda de pico Tiene más poder Un poquito de más poder Los picos son de más poder Pero de menos velocidad Tiene menos defensa Así que no me interesa Lo quito pa'l carajo Lo desmonto Vaya caca de la vaca Mandado aquí A ver, necesito el mapa Quiero un mapa Quiero un mapa Quiero un mapa Quiero un mapa Uy El zombie Ah, no Esto me recuerda A la fortaleza Del nether Oh, que por cierto Me imagino yo Que habrá un nivel ahí, ¿no? ¡Uh! Eso puede ser interesante, chicos Ahora vamos por aquí Se supone que tenemos Que encontrar un tomo perdido O sea Anda, andará Uy, uy, uy Espérate, espérate, espérate Espérate Déjame curarme Deja que se cargue la poción Esta es mi única oportunidad No puedo morir Así que Eh En fin Saca perro Prepara el cohete Esperamos 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 Yo creo que ya Ya A ver La trampa Despacito Y con buena letra Uy, uy, uy ¿Cómo mete este, no? Qué hostia Malao, tú ¿Ya? Uy, me queda ese Buah, y me da el TNT Este, ¿en serio? A buenas horas, amigo Hostia, es un arco nuevo En serio Buah, ya era hora De un arco nuevo Tío, que estaba Este con Uno Uno de nada más Uno nada más ¿Sabes qué pasa? Que este lo tenía encantado Claro 10, 25 Este, 35 Este tenía encantamientos El otro no Voy a desmontar este Claro, al desmontar Me recuperó el encantamiento Entonces bien Vale, menos mal Porque si no me da algo A ver, la espada Vamos a meterle Un encantamiento chuchi Podemos ponerle Aturdir Posibilidad de aturdir Te pongo ante los enemigos Eso me gusta A mí mucho, eh Invocar un rayo Que lo hemos estado probando Y encuentra más esmeraldas En los enemigos Mira, yo creo que voy a ponerme El de aturdir Para conocerlo Y que lo veamos Porque como nos pusimos Ya el del rayo antes Pues para que veamos Otra cosita, ¿no? Las flechas penetrantes Y paras a veces Obtienen el efecto De penetración Lo que les permite pasar Volando a través de Vale, para darle A los que están detrás, ¿no? No sé si me interesa mucho eso Al golpear a un enemigo Es más probable Que se ponga furioso Por lo que será hostil A todo el mundo O sea, que Que también pega a los demás ¿Quiere decir? Se vuelve loco ¡Se vuelve loco! Los proyectiles Infligen más daño A los enemigos encantados Ah No sé si me interesa esto Vamos a ver Tenemos también para poner Disparo de bonificación Y como no Si no nos cuesta mucho Tal Pues igual lo podemos poner Dice Al disparar también se realiza Un segundo disparo A un enemigo cercano ¡Eh! ¡Qué guay! ¿Te da probabilidad de disparar Cinco flechas a la vez? Eh... ¿Cómo? Aumenta la velocidad de ataque Por cada disparo consecutivo Lo malo de disparar Cinco flechas a la vez Es que se te gastarán Las cinco flechas a la vez ¿Verdad? Claro Ese es el tema Gastar cinco flechas a la vez Para no darles a nadie Pues tampoco merece la pena Este nivel Como no sé si esto será así O se gastará una flecha Y salen cinco Que lo dudo Voy a ponerme la del disparo doble Por ahora Y lo vamos a probar Y en este Voy a probar el de Furia salvaje Vamos a volver locas a la gente Y a ver si me da para poner El encantamiento secundario En la espada Mira Sanguijuela 4% de salud Máxima de la criatura Te curas Perfecto Le chupas la vida Me queda solamente Un estigma de esos No sé cómo se llama Y En la armadura Podemos encantar algo también Reduce el tiempo de enfriamiento Entre cada uso de artefactos Te da una pequeña oportunidad De pillar los proyectiles Que te disparan Cada pocos segundos Dispara una bola de nieve Contra un enemigo cercano Y lo deja aturdido Momentáneamente Ya Yo no sé cuál ponerme Venga esta Va a verla Venga Chachi Pistachi Perfecto Qué guay Qué guay Qué guay Qué guay Jarrón 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 Pero a veces te marca para ir directamente a un sitio Y necesitas a veces ir a desviaciones Dios, mira el mapa que está asomando por la derecha, primo Chiquito dungeon esto, ¿no? Ah, uita, mi niño, no la terminamos hoy Qué grande es, madre del amor hermoso Qué pedazo de gameplay voy a hacer aquí de largo, ¿no? Uf, verás, espérate Vamos a reunir a la people ¡Uh! ¡Socorro! Demasiados esqueletos Espera, espera, es que no veo Están detrás del árbol, tienen una ventaja Los cabrones, que no se lo creen ni ellos Ahora El perro, el perro Se me ha muerto Vamos a comernos la manzana Que no te da vida Y esta también Perfecto, uf Aguantamos, aguantamos el tipo, ¿eh? Carne Perfecto, bien Ya está Aquí no pasó ¡Nos, todos me están soltando cosas ahora! ¿Por qué? Eso es interesante ¡Bamba! Uy, me he pasado Lo tiré mal Pero mal no Lo siguiente Bueno, izquierda o derecha Ya, izquierda Diría yo Sí A ver, para izquierda ¿Esto qué es? ¡Uy! ¿Una trampa? ¡Madre mía! ¡Qué de esqueletos! Creo que es esto Ah, si le doy otra vez El perro se va Vale, vale Ahora es cuando me vendría bien Echar cinco flechas de golpe, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que cinco flechas me parece incontrolable Y yo creo que muchas se van a ir Al otro barrio Y que me muero Y que las voy a perder Entonces Si, si le asusa No quiero Algún día la probaré A ver si Cuando me sobren flechas Me aventuraré ¡Coño! Subí de nivel Punto de encantamiento obtenido Anda, qué guay Pim, 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 pim A ver Hostia, loco Uy, uy, uy Que me están viniendo de ahí Ah, no Hostia, me he tocado que hay ahí Ya me están Ya, ya Ya me están viendo los de ese lado Ya, ya están viniendo para acá todos Uy, el stun Mierda, mierda No tengo el Mierda ¡Woohoo! Hostia, perro Ayúdame Por favor Hostia, el perro ya está muerto ya No dura ni tres asaltos El perro ese Me estoy curando Me estoy curando Ey, ey, ey Malditas arañas ¡Ay, a posas! ¿Hay alguien por aquí que me está atacando? Ah, lo mató el perro Oh, no Me he quedado atrapado Mira aquí, bicho Ey, que está escapando tú ¿Qué estrés? Pues nada Que se lo cargue mi perro Porque yo no puedo hacerlo perseguirlo A ver ¿Qué hay aquí debajo? Nada Pues ya estaría Vale, vamos a ver este lado primero Ay, Dios No me dio tiempo a escapar Tú, me tuve que curar y todo Mira Que de verdad, eh Madre mía Creeper Me encanta la habilidad Estudeando ahí Y me da Y me da el TNT ahora Yo De verdad, eh Aturdir Sanguijuela Perfecto Sanguijuela que me da vida A la izquierda salen en la pantalla Las cosas que van Surtiendo efecto Hostia Vale Uf Es que ahora mismo Como tengo ya el permade Pues es como Cuidado Cuidado porque ya no tengo Más oportunidades O sea Es tocar esto Y a la batalla, ¿no? A ver, por aquí Y que me sigan Eh, se están volviendo locos Se están volviendo locos Se está funcionando la habilidad De De volverse locos Uf Sanguijuela Me curo Me curo con la manzana Voy a por este Esquivo la flecha Le doy Esquivo Le doy Esquivo Se escapa Voy a por él Lo persigo Le doy contra la pared Aturdido Sanguijuela Le chupo la vida Eh Le vas tú Uy, queda otra aquí Y ya está Premio Uy, otra armadura A ver A ver qué tal Ay, es peor que la mía Me cago en todo ¿En serio? Uy, me equivoqué de botón Uy Fuad, tío No me puedo creer Que mi armadura Que tengo ahora mismo puesta Es mejor que esta Bueno, pues la demontamos Conseguimos esmeraldas Para comprar en el mercado negro Y ya estaría Ay, qué divertido es este juego Pues nada Pues a darle toda la vuelta ahora Para el otro lado Todo para allí Yo me imagino que Vi un poquito una partida Jugando online Y como que es un poco más locura Y la peña va Sin orden Claro, no hacer que vayas Con amigos Que digas Venga, vamos por aquí primero Luego por aquí Y ya está Pero en el caso del online Sí que vi que la peña Iba por donde le daba la gana Iban averiguando un mapa Y por separado Uno iba para un lado Otro iba para otro Claro No sé si se compartían Los cofres Estas cosas Sin tener que ¡Hostia! Que se está cayendo el suelo Me cago en todo Espera, es que yo quería ver Esto que había aquí Es que estoy mirando el mapa Y no veo el personaje Y no sé lo que pasa, ¿sabes? Ese de dentro no hay nada, ¿verdad? Yo estuve ahí, no hay nada Sí, sí, no hay nada Vale Pues cuidado con pisar El suelo blando Hostia Uy Que me caigo para abajo Esto no pinta bien, ¿eh? A ver si se caen ellos No Mi vida, loco ¿Cómo duelen esos creepers? Es que claro Con este nivel de dificultad Hay que tener más cuidado Me voy a caer Con el escalón este Que me han puesto aquí, tío Hostia Que flechas me meten Pero cómo duelen esas flechas Uy Ahí va Es que él salió volando Al otro lado Mira Chiquita volada Me he metido Ya me podías haber devolvido Devolvido Devuelto las flechas, ¿eh? Amigo Uy Pero explota o no Se queda iluminado Ya ¿Ese se cae? No Vale Ah, pucha La moca Qué hostia Mandado entre los creepers Pues se acabó Regresando al campamento Chicos O sea que Si hiciera falta Para completar eso No he conseguido el tomo Lo que hay que hacer Es volver a repetir el nivel Desde cero F Mira, vamos a coger un cofre Has encontrado un cofre Con cincueta No sé por qué Apareció un cofre aquí Pero bueno Ah, mira Ahora hay un tendero El herrero Dice Objeto de equipamiento aleatorio Consigo un objeto aleatorio Apropiado para tu nivel Anda, mira Qué guay Vamos a adquirirlo Poder 13 Armadura de... ¿Qué? ¿Qué me estás contando? Si es mejor la mía Qué estafa, loco ¿Dónde vas? Claro, es que yo como He estado jugando En un nivel superior Al mío Pues me he llevado Cosas de nivel Superior al mío Y esto pues no me sirve Para nada Pero bueno Así es la vida Y aquí puedes añadir Mando para jugar En local también Que eso es lo que quiero Yo intentar hacer Con los chocobitos A ver si se puede Pues nada gente Espero que les haya gustado Este siguiente mapa Y Nos vemos En el siguiente Vídeo Lo que sea Hasta la próxima Chicos